Y es que yo no le pico a Ligli, pero yo le meto mano How are you? Ya tuve, y dito que tanto reggae Esta no tiene madre ¡Lora Mercy! ¡Soy cual! ¡Soy cual! Yo sé que quiere bailar, yo sé que quiere gozar Yo sé que quiere sentir mi ritmo Yo te lo voy a cantar, yo te lo voy a expresar Yo lo que quiero decir lo digo Cuando el gato de la casa los ratones están despiertas No me estaba esperando pero llegué de sorpresa Tanto que hablaba que no venía Y estaba bailando en la música mía Yo te montaba, tú no me oía Sobre la envidia venció la alegría ¿Qué re qué 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 qué? ¡Quinito vente! ¡Eso sí vente! ¿Qué re qué 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 qué? ¿Quiénito vente? ¡Eso sí vente! Yo te voy a bailar, escuché el beat de mi reggae Yo te voy a bailar, pa' que gozar como él Yo te voy a bailar, oye el beat de mi reggae Yo te voy a bailar, pa' que gozar como él Tú me quieres enseñar a rabiar Lo siento, mi pared es espiritual Tú me vas a enseñar a rabiar Yo traigo en mi sangre terrible bondad Tú me quieres enseñar a rabiar Lo siento, mi pared es espiritual Tú me vas a enseñar a rabiar Yo traigo en mi sangre terrible bondad Tú me quieres enseñar, tú me quieres enseñar Tú me quieres enseñar a rabiar Tú me vas a enseñar, tú me vas a enseñar Yo te voy a enseñar a rabiar Que se siente al morir moribundo, tu reggae se ofende al mundo, que se siente al morir moribundo, tu reggae se ofende al mundo. Viva en tu vida, respete la jena, para que comprendas, ahora soy yo el que tiene la rienda, que no se detenga, me quiere enseñar a rapear, no siento mi pana esto es espiritual, me quiere enseñar a rapear, si los tu y ganchos y nito en casa, vive en tu vida, respete la jena, el que tiene la rienda, que valla en Quebec, que no se detenga que me traiga una blanca, sino una morena, que no quiere bailar, si no quiere gozar. Sé que tú quieres sentir mi ritmo, yo te lo voy a cantar, yo te lo voy a presa, yo lo que quiero decir, lo digo. Cuando el que tú lo tenés en la casa, los ratos no están de fiesta, no me estaba esperando, pero llegué al sol preso. Tanto que hablaba, no venía, y estaba bailando la música mía. Yo levantaba, no me oía, sobre la envidia venció la alegría. Tú te vas a bailar, oye, pide mi reggae. Tú te vas a bailar, pa' que goza como él. Tú te vas a bailar, escucha el pide mi reggae. Tú te vas a bailar, pa' que goza como él. ¿Quién jugando? ¿Qué vide? ¿Y lo maté a los dos? ¿Qué clima,��? ¿Quién te vito cantando reggae? ¿No? ¿Usted no sabe de eso? ¿Cómo sabe?